¿Cerio no salió de pesquería hoy? No, allá lo dejé, arreglándome la pila del fregadero. Eso es lo bueno de tener un hombre en la casa. Tú tienes dos. Ay, hija, para lo que me sirve. Y un día es que el pobre se la pasa todo el tiempo en el consultorio médico. Y Yasnier, pegado al timón. No, no, yo a Sergio sí tengo que aprovecharlo. El poco tiempo que está en la casa. Ay, Aida, yo creo que Sergio hasta sueña con el mar. Ay, como todos los pescadores, mija. Así era el padre de mis hijos. Era, no. Es. Que no está muerto. Bueno, ni que Dios lo quiera. Aida. ¿Es verdad que Yasmier te está dando mucha lucha? ¿Quién te dijo eso? Delia. Ella está diciendo que ella y el marido tuvieron que ir a sacar a Yasmier de la unidad de policía de la mano. Delia. A ver, no te pongas brava. Y no le vayas a decir nada. No le vayas a decir nada. Que me puedo buscar tremendo problema. Y tú sabes que nosotras trabajamos juntas en el proyecto. Qué chismosa, ¿eh? No te pongas así. No te pongas así. Además, prométeme que no le vas a decir nada. Que me puedo buscar un lío. Tranquila. Tranquila. Pero es una chismosa. ¿A dónde vamos? Ay, no sé. Ay, aquí una diversión. Jenny. Ya te llevas aquí varias semanas. Pero son las vacaciones. Hay que aprovecharlo. Ay, cómo extraño a Adrián. Bueno. Va y ni viene más. Pues mira. Si él no viene, soy capaz de ir a buscarlo. Ay, dale. Termina ya, Aida. Que tengo a Sergio solo allá con la niña. Y seguro que Jessica no lo deja trabajar. Ay, es que las embritas son muy apegadas a los padres. Sergio también le dedica poco tiempo a la niña. Aunque ese lino es un látigo como patrón. Discúlpame. Yo sé que él es el padre de tus hijos y tú... Tú deberías ir más a menudo por la casa. Sí, para conversar un poquito más. Y yo siempre estoy sola. Ay, hija, si yo no salgo casi nunca. El otro día fuimos a casa de Delia. Estaban Lino, el niño y Glenda. Que tú sabes que ella y Delia son Uña y Carmen. Sí. Mira, ¿por qué tú no vas mañana a la casa? ¿Ale? A comer con nosotros. ¿Y quién le prepara la comida a los muchachos? Bueno, dile a los yuyú que vayan también. Bueno, son esos para ir a algún lado. Cada uno tiene su vida hecha a su manera. Después no digas que no te invité. ¿Adrián no ha llamado? Bueno, que yo sepa, no. Qué raro. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, a lo mejor pudo resolver los asuntos que tenía pendiente. Lo dudo. Cada cual conoce los suyos, Carlos. Me parece que tú haces demasiado tuyo los problemas ajenos. Adrián no es ajeno a mí, Delia. Es el hijo de mi mejor amigo. Y está pasando por un momento difícil. Tengo que ayudarlo. Eres único e irrepetible, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Que eres único e irrepetible? No, no, lo último, lo último. Mi amor. ¿Cuánto hacía que no me decías así? Ay, chico. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Recuerdo cuando me lo decías. Pero era en otro tono. Ay. Como en un susurro. ¿Y ese toque de romanticismo tuyo? Yo creí que te habías olvidado ya. ¿Olvidarme? Nada. Nunca me olvidé. Como nunca he dejado de quererte. Ay, Carlos. Tú eres el mejor hombre que yo he conocido. Ya, ya, ya. Y ya que las muchachitas están ahí adentro. ¿Eh? ¿Y eso qué? No, que van a salir y nos van a ver así. ¿Qué van a decir? Ah, dirán dos que se aman. Se van a reír. Bueno, es posible. Pero no en son de burla. Si no contentas. Porque sabrán que nos amamos. El amor es alegría. Es vida. Es felicidad. ¿Qué tomaste? Tomarla. Tomé a la mujer más linda del mundo. Te quiero. Ay, qué lindo. ¿Cuánto diera por ver a mis padres así? Sí, hermano, Lino. Contreras. Oye, estás perdido. ¿Eh? Ese tipo rey. Bueno, pues, nos fuimos hace poco en la base, ¿verdad? Sí, sí. Cierre, cierre. Ay. Oye, ese muchacho no descansa, compadre. Cuando no está pescando, está en la base. Ay, Contreras. ¿Quién de nosotros descansa? ¿No? Oye, ¿están cerrados? Vi la puerta abierta y subí, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que esto es una hora tranquilita. Sí, sí, aquí hay muchos movimientos por la noche y eso. Bueno, ¿qué? ¿Vas a comer algo, no? No, no, no. Voy y voy a tomarme una cervecita. Oye, me hacía rato que estaba buscando este libro. Mi amor, pero tú hoy no vas a salir. No, no, yo no. Yo me voy a quedar estudiando. Yo ni es que mi vida, pero hoy es sábado. ¿Qué importa que sea sábado, mam? Bueno, que debes salir, distraerte, que todo no puede ser trabajo. A Yarnier le peleas porque sale y a mí me mandas a salir. Ah, no, 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 no. Pero lo de Yarnier es bien diferente. Porque él se pasa todos los días de fiesta. Tú no. Déjame tocar a mi turno, mam. No te preocupes. Mira, si he querido pasar por casa de Arguelles y no he tenido tiempo. ¿La casa de Arguelles? ¿A qué? Agradecerle lo que hizo por mi hermano. O solo se tomó la molestia de llevarlo en el carro, también pagó la multa. Sí, pero ya le agradecimos cuando trajo a Yarnier. Mami, Arguelles y Delia se han portado muy bien con nosotros. Él sí, pero ella. ¿Qué pasó con ella, mamá? Que le contó a todo el mundo que a tu hermano lo habían metido preso por escándalo público. Y que ella y él habían tenido que ir a buscarlo y pagar la multa para sacarlo. ¿Cómo estás, hermano? Ahí va. Tirando. Unas veces más animado, otras no tanto. Pues yo siempre le pregunto a Rey. ¿Y al muchacho cómo le va, Lino? Un poco respondón a veces, pero es buen pescador. Y puede ser mejor. Bueno, contigo puede aprender bastante. Tú lograste tu sueño, Contreras. Tuviste un hijo que siguió otros pasos. Los amores de un hijo que siguió otros pasos. Los conservo en un altar. En el cuento de la presa. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.